Hola a todos, comedores de vergas no tan ocasionales Rap2Clip, God4, sé que os apetecía Así que aquí estoy A algunos os apetecía, a otros no, pero bueno Que me apetecía a mí también, ¿sabes? Es lo que más cuenta A ver Vamos a echar granadita por allí Ah, por cierto, llevo bandolera, fuerza vulnerante y puntería estable Algunos me lo preguntarán Y el que me pregunte que juego es este es para matarlo Es el Call of Duty 4, ¿vale? Que alguno lo pregunta, muchas veces lo pide y yo me he ido flipado, pero bueno Ah, sí Le voy a meter la pistola por tu padre Hostia, el lag que tiene esto, nen Claro que sí, loco Vamos, loco Pero qué broma es esta Qué broma es esta Es de mal gusto, ¿eh? Porque te lo sé Os lo prometo, chavales O sea Menos en la primera edición Que me lo saqué en la primera No sé Cuando grabo los wrap to clip me meto a grabar Os lo juro Que, o sea No sé Se me junta toda la mala suerte Y me busca con guarros de mierda Míralo, míralo Es que no me han matado ni una vez con el Franco Con un Franco tirador El M21 no lo cuento como Franco tirador No sé Es rarísimo Hitmarker Con la ACO La IKBOS Vale De puta madre Joker No insultes No te quejes Tienes que ser como los demás youtubers El mundo es muy bonito Y el juego es la hostia Ya dentro de poco me pongo a vender cascos Voy a hacer un Boxing No te jode Ay dios Otro Hitmarker Vale, vale, vale Ay no El ataque aéreo No Si me notáis la voz muy cambiado Algo es que Espera tu momento Que me concentre Le voy a ver la turbidora Al ratilla este Claro que sí Si me notáis la voz cambiada Es que tengo otros cascos No, que tengo otros cascos No Que tengo un micrófono nuevo Pero que venían los cascos Vamos Oye Vaya lag Tiene esto Joder Joker Es que todos los youtubers Cuando vais jugando mal Decís que tiene lag Hostia puta Vale, lo que me ha hecho gracia En el último rat Este es que me dice uno Seguramente yo que sé Será un chaval Me dice uno Mucho no sé qué Pero seguro que has estado viciando De en medio de apoyar a los mineros Desde casas está mucho mejor Yo me he comprado la camiseta Primo ¿Qué más quieres? Ay Dios Me hace una gracia que Me hablen de esas cosas En los vídeos Te lo juro Pero bueno No va mal esto 17-11 Vamos Con la ACOG No soy muy bueno Soy mejor con la mira normal Pero En guerra terrestre Con la ACOG Es más fácil Porque es que no sé Yo no me saco nunca más 20 Es con la otra mira Y no sé por qué Bueno, haciéndome la metralladora Joker no insultes No te quejes El mundo es muy bonito Vaya lag No, no Lag no, hombre Es que te quejas tú, Joker Ay, madre Hostia Hostia puta Hostia puta A ver, a ver Aquí Bueno, chicos Buen tiro Ese respawn No sirve ni Ahora sí que te voy a sacar yo la pipa Que eres el de antes Hijo puta Ven, ven A tú chuparme la verdad A ti Joker, hipócrita Uses de lo que te quejas Joker Dislike Ay, madre Hostia Joder Es que me concentro muchísimo, chicos Vale Hitmarker Buena Buena Hasta el juego está en contra mía Macho Joder No me dejan respirar, eh Ah, vale Que están tirando uno Muere Epa Déjame respirar En este juego los no scoops Van rectísimos, eh O sea, es una cosa No sé Joder, macho ¿No me vais a dejar tirar mi ataque aéreo? Van demasiado rectos Pero bueno La gente juega muy estático, ¿no? No, Joker Eres tú Que te mueves mucho No te quejes, hombre Dislike Ay, Dios Vale, venga A ver Hostia, lo que había ahí ¿Por qué nunca me hago una triple de esas de suerte? Joder Fuck off Yorica, Joker Joder Bueno, no me está saliendo mal la partida Porque tenemos el respawn más o menos cogido Bueno, lo teníamos Ahora ya no Porque han pillado B antes O no sé cuándo lo han pillado Ni me han enterado, la verdad Buena, chicos Pego unos lagazos a veces un poquillo pequeños Pero vamos Que nada de lo que te puedas quejar Ay, Dios Vamos a ver ¿Cuántos a la derecha, eh? ¿Dónde está? ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? Pero ¿Por qué me sacas siempre la pistola? Aunque me va a matar el de atrás ¿Por qué me están sacando tanto la pistola? No sé Es un poco raro Lleven granadas La manía esta de tirar granadas Al principio la cogí de Brie, eh Que lo sepáis Y que si alguien tiene algún problema Decírselo a él Mira el tonto polla ese A chuparla No, Joker he insultado Joder, vaya lag Pibe Vaya puto lag Hermano Vale, venga Hostia, puta Pero si es que Buena, Joker El día que me venga Que me vea alguien aplaudiendo solo Hazme la ametralladora Claro que sí Ametralladora y pistolita Eres el jefe Claro que sí En este juego Es que no quiero hacerlo en un live De estos Otros hitmarkers Pero lo mejor es ponerse esta clase Mira Cuando Si os tocan mucho los huevos Os voy a dar un tutorial básico No hay nada que les joda más que esto Esta clase Aturdidoras por 3 y titán Y con la esa Eso les encanta Todos los que te matan Haciendo la metralleta Y eso Se ponen a A rajear Que flipas Y a insultarte Eso sí que es hipocresía Asegurar B Pero qué coño Están O sea Los respawns ahora mismo Están locos El helicóptero me tiene fijado Ahí Déjame El pavo este Controla El wheelchair este Aunque va con los RPG Controla un poquillo Controlarlo más que yo En el COD4 No es muy difícil Otro que me mata Con las pistolas Pero esto ¿Qué es? ¿Pero por qué me pasa esto Lo rodan tu clip? Es que no lo entiendo Lo rodan tu trickshot igual Me saco uno A la primera Y luego No me sale ninguno Y nada más que guarros Pues nada A chuparla Joder qué asco Pero no ves que no tiene Puto mérito eso tío Está apuntando una puta zona Donde reaparecen Qué puto mérito tiene Ese puto clip tío Yo le doy un puto dislike Cada vez que veo un puto clip De esos En un puto montaje Que da asco Cago en Dios Ahora sí Ahora ya me he soltado Con tu puta madre Si me dices que no insulta No te jode Me cago en los muertos De todos los mancos estos ¿Pero esto qué es? Joker Tú matabas con el cuchillo En Modern Warfare 3 Sí Pero es que Dios No sé No me matan ni una vez Con el puto arma O sea sí Con el arma Rango de tirador Joder Vale he tomado bravo Por lo menos Mira el tonto Polla este Me cago en tus putos muertos Ven aquí Ahí está muerto Fail Ahora sí venga Eh Pues nada chicos No mueras tío Soy un puto manco Y encima vamos a perder La puta partida Porque he tomado B Y no son puto capaces De defenderla Me encantan estos respawns 40-44 No me extraña Estaría bien que hubiera Una La proporción de bajas Fuera De arma a arma ¿Cómo la estoy liando? ¿Pero por qué está? ¿Pero otra vez con la pistola? Pero esto es un puto chiste Encima lag Pues nada Pues nada primo Y no me sale ni el arma Hostia puta Pero por qué me pasa esto Lo roba tu clip Y se cae la partida Vale primo De puta madre No lo entiendo Entonces ¿No? No me sale ni el arma